Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos, la mayoría. ¿Saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65 años. López Obrador genera una gran polémica. Luego de decir que los adultos mayores ya reciben más dinero gracias a él. Y que los indígenas recibirán su pensión de adultos mayores a los 65 años. Y por otra parte los mestizos a los 68 años. Mucha gente tomó este comentario como algo racista, algo bastante malo, algo deplorable. Y algunos cuantos se basaron en el artículo 1 de nuestra constitución. ¿Y qué dice este artículo? Dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga que objetar, anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Solamente si nos basamos en esto, sí se podría ver como algo racista. El separarnos por razas, el separarnos entre indígenas y mestizos. A mí en lo personal no me molesta que me llamen mestizo porque probablemente es lo que soy. Mi apellido no proviene de los pueblos indígenas. Así que no me parece molesto. Pero otros cuantos la verdad es que sí lo sacaron de contexto. Porque ¿qué pasa? Si nos vamos a los números, si nos vamos a la realidad y acusar de racismo por darle prioridad a los indígenas me parece incluso vergonzoso. Sabías que hay 11 millones de indígenas aproximadamente y solamente 3 de cada 10 indígenas llegan a la universidad. Y en las matrículas de las universidades solamente 1 de cada 100 personas es indígena. Y la mayoría no acaba sus estudios por situaciones de pobreza. 71% de estos indígenas viven en pobreza. Eso es un número súper mega elevado. Entonces ¿por qué no se le podría dar prioridad a los indígenas? Que históricamente son los que han sufrido más discriminación. Son los que han sufrido más racismo. Yo no justifico las palabras exactas que dijo López Obrador. Porque me parecen en cierto punto incorrectas. Pero ¿está mal que le dio prioridad a los indígenas? Pues la verdad es que no. Porque la mayoría de indígenas también viven en pobreza o en pobreza extrema. Los más pobres son los indígenas. Los que tienen menos recursos. Los que se encuentran en el mayor rezago. Entonces ¿qué tendría de malo que se les dé prioridad? Absolutamente nada. Lo único malo de todo esto es su actitud del presidente a la que está acostumbrada. Su actitud de fantochería en donde dice bueno yo sí lo hago y los demás no. Eso sería lo único malo que yo le veo a este comentario. Los indígenas además de sufrir pobreza sufren otro tipo de pobreza a la que llaman multidimensional. Que no es otra cosa que rezagos en servicios como vivienda, alimentación, salud y educación. El 77.6% de población indígena no cuenta con acceso a la salud. Entonces ¿estaría mal que se les dé prioridad? La verdad es que no. La verdad es que creo que es correcto. Creo que es lo más correcto. Como lo vuelvo a repetir, las palabras del presidente como ya estamos acostumbrados. No son las más correctas ni las adecuadas. Tampoco su actitud de fantoche. Pero sí es correcto que se les dé prioridad. Por ejemplo, en las becas jóvenes escribiendo el futuro. Se les da primero prioridad a los estudiantes que son indígenas. Porque lo vuelvo a repetir. Son los que menos tienen acceso a la universidad. Solamente uno de cada cien que está matriculado es indígena. Solamente una persona de cada cien. Esto es un número increíble. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues que se generen condiciones de mayor igualdad. Condiciones en las que se les pueda permitir salir de esa pobreza. Aunque aclaro. Los programas donde se regala dinero por regalar. No sirven para salir de la pobreza. Eso lo tenemos que dejar bien claro. Solamente ayuda a vivir mejor en la pobreza. ¿Qué es lo que realmente hace salir de la pobreza? Pues bueno, la generación de empleos. Empleos mejor pagados. Terminar una carrera universitaria. Tener acceso a mejor educación. Y por lo tanto poder ganar mejores sueldos. Y así, solamente así puedes salir de la pobreza. Los programas sociales ayudan, es cierto. Pero no ayudan a salir de la pobreza. Solamente te ayudan a mantenerte en la pobreza. Con esto no quiero decir que estén mal las ayudas sociales. Porque lo he repetido en infinidad de ocasiones. Me parecen bien. Y pues las personas que se ofenden porque les dicen mestizos, no le veo la razón. Somos mestizos y no tendría por qué molestarnos este calificativo. Creo que también depende de cada persona el cómo tomar este tipo de palabras. Pero en conclusión, para nada está mal. No es malo ayudar a los más necesitados. No es malo ayudar a los que históricamente han sido más discriminados. A los que históricamente han sufrido más. A los que estadísticamente se encuentran en la mayor pobreza. Los objetivos de ayudar o darles prioridad es tratar de igualar. Tratar de que esos indígenas puedan llegar a salir de ese rezago. ¿Todos somos mexicanos? Claro que sí. Pero también tienen que existir prioridades. En lo personal. Si yo veo a alguien en la calle pidiéndome dinero. Y lo veo bien vestido. Bien alajado. Que no se ve para nada mal alimentado. Y veo a una persona necesitada. Pues le voy a dar preferencia a la persona más necesitada. Tal vez a esa persona es a la que le voy a regalar una moneda. Y eso no tiene que ver con racismo. Desde mi punto de vista. Tal vez las palabras que utilizó sí. Que utilizó para separar. Sí podrían tomarse como racismo. Todo esto. ¿Por qué sucede? ¿Por qué suceden estas divisiones tan tremendas? Hay mucha polaridad. ¿Por qué? Para muchos todo lo que diga el presidente. Sobre todo para sus simpatizantes. Absolutamente todo lo que diga aunque esté mal. Para ellos va a estar bien. Y es justificable. Y para los que no estén de acuerdo con López Obrador. Absolutamente todo va a estar mal. ¿Se dan cuenta? Estamos en una polarización tremenda. Pero todo esto. ¿A qué se está debiendo? A que bueno. El mismo presidente. Ha dado pie. A este tipo de cosas. En donde. Unos días. El presidente sale. A descalificar. A todo mundo. Y al otro hace lo mismo. Él se está encargando. De dividir al país. Con este tipo de comentarios. Y este tipo de palabras maldichas. Cuando te divide. Entre un fifí. Si no estás de acuerdo con él. Eres un sabelotodo. Insoportable. En donde todo lo que diga él está bien. Y todo lo que pienses tú. Está mal. Como lo dije en un video anterior. No todo lo que diga López Obrador está bien. Pero tampoco todo está mal. ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Pues tratar de ser objetivos. Tratar de ser realistas. Y no seguir con esa división. Porque si lejos de dividirnos. Nos unimos. Vamos a ser un gran país. Vamos a ser grandes cambios. Solamente así. Y en conclusión. Desde mi punto de vista. Y según las estadísticas. E históricamente. No está mal que les dé prioridad a los indígenas. Así de sencillo. Desde mi punto de vista. Tal vez tú tengas otro. Y completamente lo respeto. Y esto no significa que López Obrador me haya llegado al precio. O que me hayan pagado. Pero como siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente sí es racista? ¿Y crees que realmente esté mal apoyar a los indígenas primero? Darles prioridad a la población más vulnerable? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Además de seguirme en todas mis redes sociales. Los mestizos desde los 68 años. Los indígenas desde los 65 años.